Vamos a hacer un triángulo rectángulo donde sabemos un cateto y el ángulo, ¿vale? Y queremos sacar el otro cateto, que le vamos a llamar B, y la hipotenusa, que le vamos a llamar A. Entonces, como tengo el cateto opuesto, que es 5, y quiero saber la hipotenusa, voy a usar el seno, ¿vale? Porque el seno del ángulo es el cateto opuesto partido de la hipotenusa. ¿Cómo despejo la A de ahí? Pues la A primero pasa multiplicando aquí, y luego el seno de 30 pasa dividiendo. Y esto si lo hacéis con la calculadora, os tiene que dar 10. Hacerlo calcar la calculadora a veces os da. Y ahora si quiero sacar la B, como tengo un cateto y no tengo el otro cateto, la razón trigonométrica que me relaciona a los dos catetos es la tangente. Entonces la tangente de 30 sería cateto opuesto, que es 5, partido cateto contiguo, que es B. ¿Cómo despejo la B? Igual que aquí. Paso la B multiplicando. Y luego paso la tangente de 30 dividiendo. ¿Y cuánto da? ¿Cómo? Lo mismo que antes. ¿Lo veis o no? No es lo mismo que antes. Es el mismo triángulo, solo que he puesto otra cosa para calcular. Venga. Venga.